Arranca los competidores de la sexta competencia en el hipódromo del Aurol Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el caballo Fully Connett a tomar la punta, ataca Jeris Jens, se acomoda en el segundo puesto, en el tercero aparece Burst, en el cuarto por fuera está el Ejempire Holy Synchronicity, luego trata de meterse en la pelea por dentro Sponsored, mientras que el número 12 Head or Tails se ha quedado en la última colocación. Fully Connett está adelante, ventaja de un cuerpo sobre Jeris Jens que lo presiona por la parte externa en 22-1, el primer cuarto de Milla Burst está en el tercero, en el cuarto Sponsored, en el quinto intenta acercarse Head or Tail, mientras que se queda el 7 Holy Synchronicity en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final del Aurol Par, es la sexta competencia de la tarde, Fully Connett por dentro, por fuera Jeris Jens, pelean cabeza a cabeza, Jeris Jens por la parte externa, Fully Connett por dentro, sigue insistiendo, se queda solamente a medio cuerpo, en el tercero aparece Burst en el cuarto Sponsored, pero está crecido el 5, Jeris Jens con Ángel Cruz al final viene volando por la parte externa el 6, pero tarde, ganó Jeris Jens. Segundo Fully Connett, tercero Sponsored, cuarto para Burst. Sonido Connett, tercero Sponsored, tercero, Gracias.